Desde Ecuador para todo el mundo ¿Cómo parto este roncón? Con una copa de vino, una botella de ron ¿Cómo se tomó mis lágrimas? Si mi piel cigarro sabe la verdad ¿Cómo parto este roncón? Con una copa de vino, una botella de ron ¿Cómo se tomó mis lágrimas? Si mi piel cigarro sabe la verdad Con mi te vino, me quitan las penas Un traguito bueno para los amores Con una copa de vino, amor, que estás conmigo Si en mi vida no existen amores Y en mi vida no existen amores Ni en mi vida no existen amores Y en mi vida no existen amores Y en mi vida no existen amores Si tu te sois amores ¡Nada! ¿Quién tu tenias amores? Rena tu estaias Amarradito tu corazón y el mío Correrán el camino del amor Con un besito y también con un suspiro Sé que será más bonito nuestro amor Amarradito tu, amarradito yo Amarradito viviremos el amor Amarradito tu, amarradito yo Amarradito soy un solo corazón Cuando tu boca está cerca de la mía Y que seamos un solo corazón Amarradito tu corazón y el mío Recorrerá el camino del amor Amarradito tu, amarradito yo Amarradito viviremos el amor Amarradito tu, amarradito yo Amarradito soy un solo corazón Amarradito tu, amarradito yo Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q De fiesta en fiesta, de rumba en rumba Yo voy matando mi soledad Porque mañana cuando me muera Lo que he vivido me de llevar De fiesta en fiesta, de rumba en rumba Yo voy matando mi soledad Porque mañana cuando me muera Lo que he vivido me de llevar No se preocupen de como vivo Ni como hago para surgir Vivo mi vida y no me preocupa Lo que de mi puedan decir Soy parrandero, aventurero Soy caminante y jugador Miro de lejos a la tristeza Porque nací para ser feliz Soy caminante, aventurero Soy parrandero y jugador Miro de lejos a la tristeza Porque nací para ser feliz Soy caminante, aventurero Soy parrandero y jugador Porque mañana cuando me muera Lo que he vivido me de llevar Soy caminante, aventurero, ser parratero y curador Porque mañana cuando me muera Lo que he vivido me de llevar Y seguimos de fiesta Carlos Gallegos Maestro de maestros Y Máximo Escaleras El artista del pueblo Haciendo bailar al mundo entero ¡Sube, sube, 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 sube Con mucho swing, Máximo Escaleras Agüita de cucaracha me dio Agüita de cualquier cosa me dio Por eso es que no la puedo olvidar Por eso es que no la puedo olvidar Tan solo me hace Morar Es que estaba bien preparada y me vi Es que estaba bien preparada y me vi Y desde el primer momento sufrí Y desde el primer momento sufrí Siento que voy a morir Es que ya sabía querer Por eso me enamoré Es que ya sabía moverse Al ponerse a caminar Es que ya sabía moverse Solo para conquistar Es que ya sabía moverse Es que ya sabía moverse Al ponerse a coquetear Es que ya sabía moverse Solo para conquistar Solo para conquistar Al ponerse a coquetear Y ya sabía moverse Y ya sabía moverse Ay, amor No esperes que muera Para decir que me quieres ¡Con el truisto! ¡Y contigo, Tito Ani! ¡Que viva la chicha! Ahora que estoy vivo Dime que me quieres Dime que me amas Ahora que estoy vivo Es mi homenaje Sin que te lo pidas Ahora que estoy vivo Dime que me quieres Dime que me amas Ahora que estoy vivo Es mi homenaje Sin que te lo pidas Porque quizás mañana Cuando ya esté muerto ¿De qué servirán? Flores perfumadas Encima de pecho Ya no veré Y será una pena Pa' mis pobrecitos Porque llorarán Cuando te pida pa' Y el no tener que dar Me recordarás Me esperes que muera Para valorar Lo que en vida tienes Me esperes que muera Para flores llevar Y decir que me quieres Me esperes que muera Para valorar Lo que en vida tienes Me esperes que muera Para florechar y decir que me quieres Este corazón nunca hizo tum-tum Este corazón nos enamoró Todo lo que hacía era vacío Nunca imaginé que ibas a quedar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo eso Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné O es amor, o es amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé que iba a ser de ti Poco a poco yo Te empecé a amar Me olvidé que fui Solo tú, amigo, amigo Mezclas en vivo Soy muchacho provinciano Soy muchacho provinciano Me levanto a la vez Me levanto a la vez Yo soy el más querido Gerardo Morán Soy muchacho provinciano Soy muchacho provinciano Me levanto muy temprano Para ir con mis hermanos Ay, 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 ay A trabajar No tengo padre ni madre Ni perro que a mí me ladre Solo tengo la esperanza Ay, 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 ay De progresar Busco una nueva vida En esta ciudad Ah, ah Donde todo es dinero Y hay maldad Ah, ah Con la ayuda de Dios Sé que tu pareces Y junto a ti, mi amor Feliz seré Feliz seré Oh, oh Oh, oh Oh, oh Soy muchacho provinciano Me levanto muy temprano Para ir con mis hermanos Ay, 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 ay A trabajar No tengo padre ni madre Ni perro que a mí me ladre Solo tengo la esperanza Ay, 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 ay De progresar Busco una nueva vida En esta ciudad Ah, ah, ah Donde todo es dinero Y hay maldad Ah, ah Con la ayuda de Dios Sé que tu pareces Y junto a ti, mi amor Feliz seré Feliz seré Oh, oh, oh Sigan bailando Con la buena música De DJ Hey, ay, 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 ay La luna por el oriente Al un gran amanecer Aprender la puerta, verbenita Que tu amante soy Verbenita, que tu amante soy Retantoistos Que me des un beso, yo quisiera Que me des un beso, yo quisiera Y después morir Verbenita, y después morir Música La luna por el oriente Al un gran amanecer Aprender la puerta, verbenita Que tu amante soy Verbenita, que tu amante soy Con mucho swing Máximo Escaleras Y voy ¡Al moreno! Están con vivo Javier Que viva la chicha Carajo Hay que sacar a la comadre Que la rumba ya empezó Y no me diga que no Que con otro ya salió Todo el mundo a la pista Haciendo fila es mejor Esta noche bailaremos Zapateando con amor Con un pasito pa'lante Y las manos para atrás Moviendo la cinturita Comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante Y las manos para atrás Moviendo la cinturita Comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Todos juntos gozaremos Con traiguitos pa' aguantar Cansaditos nos iremos Y mañana a trabajar Con un pasito pa'lante Y las manos para atrás Moviendo la cinturita Comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante Y las manos para atrás Moviendo la cinturita Comenzamos Baila, baila, baila mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Baja toda mi gente de la suave Cañal, Chimborazo Y todo mi Ecuador Retroistos Todos juntos gozaremos con traguitos pa' aguantar Cansaditos nos iremos y mañana a trabajar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbia mera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbia mera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbia mera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbia mera Vamos a mover toda la cadera ¡Hey nomás!